¿Cómo les va? Bueno, pues va saliendo todo el peine, ¿no? A ver, hay que ser muy claros y muy fríos. Hay materia prima con la vieja guardia o con los nuevos valores para pretender hacer una Copa América trascendente, relevante, importante, se ve muy complicado. Los directivos no sé en base, con base en qué análisis, a quiénes acuden, empiezan a dar esta versión pública de que el objetivo para Jaime Lozano no es la Copa América. Y eso evidentemente le quita presión. Y al mismo tiempo, al ver la lista de jugadores, le mandan un mensaje a la opinión pública. Aquí vamos a fogear jugadores. Aquí en realidad reconocemos que el momento del fútbol mexicano no está para pretender pensar, como se dijo en su momento, en semifinales de Copa América. Porque van cambiando, ¿no? Cuando estaba Jaime Lozano en ciernes, en su puesto, dijeron tiene que llegar a las semifinales. Hoy eso ya se lo han quitado del camino. Ya no hay ese estorbo, ya no hay ese compromiso, como ustedes quieran, o ese requisito. Parece prudente, parece sensato. Pero al mismo tiempo, uno tiene que entender que las renovaciones se dan paulatinamente. Se dan como producto de una cosa lógica, orgánica, natural, y no como una imposición, ¿no? Para lavar un poco la cara de este producto llamado Selección Mexicana, que me parece que es lo que están haciendo, y decir, no te esperes mucho porque tenemos jóvenes que los vamos a fogear. Me parece que no es que esté bien o esté mal, es que creo que no hay negro y blanco, hay tonos, ¿no? Y lo gris en este momento parecía ser lo adecuado. No renunciar a esta expectativa de hacer un torneo trascendente, y al mismo tiempo darle cabida a ciertos valores. Pero parece que ese es el punto de venta que van a tener en este momento en el camino, con esta selección, en donde Jaime Lozano sigue con, digamos, esta intención de defender o pretender defender algunas cosas, como lo de Memo Ochoa, y otras que en realidad están muy claras, ¿no? Va a haber partidos donde el equipo mexicano va a tener una juventud inusitada, y está bien. Pero que nos digan de una vez qué se pretende y con quiénes para la Copa del Mundo del 2026, porque pudiera ser que vuelvan a cambiar de opinión, dependiendo de cómo le vaya a México en la Copa América, entonces digan, no, no estamos tan perdidos. Yo sí creo que es un momento de mucha incertidumbre, un momento en el que en los últimos días apareció por fin Ibarcis Niega para dar algunos avances de lo que él supone son cosas positivas en su gestión. Yo le veo poca profundidad a cada una de las cosas que están estableciendo. Entiendo que son procesos en donde el tiempo es muy importante, pero creo que se han topado más con un tema burocrático, de grilla, de no voluntad de hacer que el fútbol mexicano realmente evolucione hacia otros niveles. Me hubiera gustado escuchar, viene la reunión a mediados de junio, un proyecto, por ejemplo, soportado, empujado por la Federación de 20 ciudades, ¿no? 20 ciudades para integrar una liga de ascenso y descenso, que le dejen de llamar pomposamente, que dejen de inventar mecanismos, que solamente lo único que realmente intentan es no permitir que nuevos inversionistas aparezcan en la mesa importante, ¿no? Que no se le suban nuevos empresarios con nuevas franquicias y se defienden diciendo que ya se les ha metido dinero ilícito y gente de no muy buena reputación, pero ese es el pretexto ideal para defender una tesis que es simplemente no compartir los ingresos con gente innovadora, con nuevas plazas para que haya más oportunidades. En fin, de manera que veremos un equipo juvenil y la responsabilidad será poca en realidad. ¿Es un torneo para aprobar? Tengo mis dudas. ¿Es un torneo para exigir? También no es el momento. Es un momento muy asiago del fútbol mexicano. Pero bueno, creo que se lavaron un poco la cara. Y no, no es que como dicen y como susurran en los, digamos, diferentes escritorios de la federación, no nos parece nada. No, es que le siguen dando vueltas a los temas realmente importantes. Vamos a ver con qué sale la reunión a mediados de junio, que supuestamente tendría que ser violenta, que tendrían que darle la vuelta, tendría que haber muchos cambios. Por ahí a lo mejor una que otra persona dejando su sitio, pero en realidad esto no se mueve, no avanza. Los leo, los escucho. Cambio y fuera.